Mi nombre es Pedro Asensio, yo soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Cundinamarca. En el momento que llega el pago de la matrícula, pues es un tema de estrés. Yo, para pagar la universidad, lo que hago es trabajar en vacaciones, ¿sí? Pero en estas vacaciones, o bueno, cuando comenzó esto, pues todo se complicó, ¿no? Laboralmente. Entonces, fue una preocupación. Este subsidio, uff, fue como un respiro. Un respiro, no sé, me hizo sentir tranquilo. Realmente hubo un buen acompañamiento o, pues, una buena información para que yo pudiera, pues, como tal, acceder de pronto a estos beneficios o los pudiera conocer. Realmente sí se puede acceder a todo lo que el gobierno, pues, nos está brindando en este momento. Simplemente es de que cada uno pongamos como tal de nuestro granito de arena, nos esforcemos un poquito y, pues, podamos adquirir estos beneficios.